¡Aplausos! Esta es el peccati del mundi, desfiado de nosotros, bichas. Yo soy maje de la guarda, de noche y diva, pero no creo en Cristo, ¡ay! Creo en María, diriti tram tram tram, diriti tram tram tram, diriti tram tram tram, diriti tram tram tram, diriti tram 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 tram, diriti tram 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 tram. Yo me he convertido en santo y no sé por qué, con lo gorfo que yo era, dormía de borrachera y era socio del INE. A mí me dejó mi novia, llevaba un año conmigo, porque me apestaba el pelo, fue su principal motivo, si me llega a oler los huevos ya ni te digo. ¡Ay, leré, leré! Yo soy tu ágel de la guarda, cuidadito por la noche, porque al guarda quien lo guarda. De los ágelitos dicen, y no sé por qué, que ninguno tiene sexo, o si fuera cierto eso, esto qué carajo es. ¡Ay, leré, leré! Yo soy tu ágel de la guarda, cuidadito por la noche, porque al guarda quien lo guarda. ¡Ay, leré, leré, leré! Yo soy tu ágel de la guarda, cuidadito por la noche, porque al guarda quien lo guarda. ¡Ay, leré, leré, leré! ¡Ay, leré, leré! Yo soy tu ágel de la guarda, cuidadito por la noche, porque al guarda quien lo guarda. ¡Ay, leré, leré! ¡Ay, leré, leré! ¡Gordero de Dios que quita el pecado! ¡Ay, leré, leré! ¡Ay, leré, leré! ¡Ay, 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 leré! ¡Ay ¡Gracias! 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 Mi madre está perdiendo la memoria se le olvidan las cosas y yo me siento impotente a la doñeta pobrecita mía la lleva cada día a un colegio diferente le dije que sacara a mi perrito a dar un paseíto por mi barrio la otra tarde pero mi madre viene tarde triste que el mío es un caniche y regresó con un ropaire y de los que le deben dinero nunca se le olvida nadie yo sigo con ella viviendo yo sigo con ella viviendo en la inocente fantasía en la que vive en el día se le va pasando el tiempo y mientras busca musaraña ella sufre porque extraña y yo porque no la entiendo y siempre que puedo le digo en su rato de lucidez que no se puede querer hay más que la quiere ser yo y por si acaso existe un Dios por las noches yo le pido para que el resto de los días para que el resto de los días que mi madre viva los pase conmigo venido y y ¡Aplausos! 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 Mi mujer guisa muy raro y le sale todo malo ayer preparó lenteja fíjate cómo estarían un chiquillo de teofía si esta en mi casa la vea no es que sea exagerado ni tampoco delicado eso no hay quien se lo coma el 28 de diciembre hubiera creído que era una broma y por la noche sopitas de pushero probé una cucharada y por poco si me muero estaba tela de malo fíjate bien tú cómo estaría que le dije cariño no habrán sobrado una lentejita al mediodía si ves cuatro ajelitos rondar tu cama si ves cuatro ajelitos que te las guardas y te sientes feliz vive en la luz de Dios tú fumabas que yo tú fumabas que yo con la mierda de la crisis tengo ahora que ir en bici y ducharme con mi hermano pata rusa pata rusa te comía pero ahora vida mía como brazos de gitar fantasía mi consuelo las tortillas de tres huevos y estaban de maravilla ahora todo ha cambiado pues con un huevo hace tres tortillas ya con el móvil ya más que pego toque porque de letras tengo mucha más que un karaoke pero lo que me preocupa a mí de la crisis y del consumismo te he cambiado de casa ya cuatro veces y el del butano siempre es el mismo si ves cuatro angelitos rondan tu cama si ves cuatro angelitos que te las guardas y te sientes feliz vive en la luz de Dios tú fumabas que yo dice ¡Gracias! 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 Quiero ser sincero, soy el ángel que más triunfa, soy el más ligón del cielo Chulo, más que un ocho, siempre que vengo de huelga me huelen las manos Coño, y si tú quieres saber, ¿por qué ligo tanto yo en el cielo? Porque soy el ángel del placer y me como más que juan y medio Son dieciocho, que voy a cantar la cuarteta más corta del mundo ¿Eh? ¿Tres segundos? ¿Qué? ¿Que te gustan las alas que tengo con esta hechura que traigo yo aquí? Pues muy fácil, nada más que te tienes que morir Y te quejas de tu jefe que no para de agobiarte Fíjate el mío, tanto aparte Otra cosa, el cielo no es pa' tanto, ¿eh? Aquí nada más que santo Ni fuman, ni beben, ni salen por los bares, ni nada de nada No tenemos ni burger aquí En los bares menos gente que en el puente y en el paquirrí Con todo lo que yo ligaba con las angelitas dándome el tute Mira que mueren feos O se muere el duque Y ya saben Como tengo yo que termina todas las noches en mi piso Desde que vino el duque A mí sí que se me acabaron Las tetas en el paraíso Cuando a mí las alas me puso Dios Yo le dije enróllate y al favor Mi tierra Mi tierra Por tu mare no me vaya a mandar A un lugar donde no haya carnaval Mi tierra Mi tierra Y mientras cuido a mi gente Ellos la vida me dan Estoy contigo Y me ha vuelto el corazón Y me ha vuelto el corazón cada latido Y a tu verita cada minuto que paso Me siento mucho más vivo Estoy contigo Y me ha vuelto el corazón cada latido Y a tu verita cada minuto que paso Me siento mucho más vivo Me siento mucho más vivo Me siento mucho más vivo Y me siento mucho más vivo Gracias a ref所 Eres Y Y Y Y Y Y Gracias.